Hola, la, 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 la La, 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 la La, 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 la Que yo siempre soñé Encontré el amor, no hay nadie que lo pueda negar Puedes decirle al mundo, eres para mí Encontré el amor, no hay nadie que lo pueda robar Puedes decirle al mundo, eres para mí Encontré el amor, no hay nadie que lo pueda negar Ya no vas, me abrazo fuerte, porque más y más Y tienes perfectamente lo que quiero para amar Es amor Es amor Encontré el amor, no hay nadie que lo pueda negar Puedes decirle al mundo, eres para mí Encontré el amor, no hay nadie que lo pueda robar Puedes decirle al mundo, eres para mí Encontré el amor, no hay nadie que lo pueda negar Puedes decirle al mundo, eres para mí Encontré el amor, no hay nadie que lo pueda robar Encontré el amor, no hay nadie que lo pueda negar Encontré el amor, no hay nadie que lo pueda negar